Música Amigos de QLS, ¿cómo están? El otro día fui al cine y vi el trailer de una película que se nota que va a ser más mala que la verdadera mierda No, no, no es Losers ni La Voz en Off, esas weas de película Sino Alma, una película cuyo punto de venta o enganche es que cuenta con el elenco de Casado con Hijo Ahora, esta wea es ridícula porque, aunque es verdad que muchas películas se venden por su elenco Creo que eso no garantiza que la película sea buena Al Pacino es súper buen actor, por ejemplo, pero ha salido en mierda El tema es que es esta frase, esta frase es la que me estremeció Porque Casado con Hijo es lejos la peor wea que he tenido la mala cueva de ver Ahora, antes de poder hablar de esta porquería pésimamente mala de mierda Hay que pegarle un vistazo a la original Cuando yo tenía como 6 años, me acuerdo que pillé a mis papás viendo Mary with Children Y es algo que nunca, nunca, nunca voy a olvidar De hecho, era esta frase Yo, cabrón chico y todo, recuerdo que me sorprendió Caleta Hablaban de sexo en un programa que daban durante el día Y mis papás no me echaban para la pieza ni me hacían tapar los ojos por verlo Entonces yo no entendía nada Mary with Children es una sitcom que partió el año 87 y terminó el 97 en la señal de Fox Después de 11 temporadas De hecho, en esos años Fox era un canal de mierda Que incluso ni siquiera llegaba a todas las casas Como la casa de mi abuela por ejemplo Donde no llegaba al canal 4 Y Mary with Children fue una de las series que puso a Fox en el mapa Por decirlo de una manera Sobre todo gracias a una vieja loca canuta llamada Jerry Racolta Que la hueona se fue en boicot contra Mary with Children y le dieron espacio en programas de televisión y todo Porque la hueona se ofendió Brigio Y ella pensó que haciendo este tipo de boicot iba a poder sacar el programa del aire Lo cual resultó totalmente lo contrario Si vos de repente prendís la tele y veías que alguien está diciendo Este programa es indecente, este programa atenta contra la moral Va a ganar mucho más ratings ¿Cierto? Longi En un capítulo de la tercera temporada Alba compran un sostén para la Peggy Donde supuestamente se tratan a las mujeres como objeto Y se cosifican Y todas esas hueas que dicen ahora Y se trata mal a los homosexuales Y además era bien explícito para la época Anteriormente también hubo polémica en un capítulo Donde los Bundy con los vecinos se iban a acampar Y a las tres mujeres se les sincronizaba el periodo Lo cual atrae a animales que dejan a estos buenos como encerrados en la cabaña Bueno el tema es que algunos auspiciadores se echaron para atrás Y tuvieron que censurar el capítulo siguiente Que es donde Al y Peggy van a un motel Como para calentar un poco más las cosas Y descubren que hay un video del Steve y la Marcy follando Considerando que ellos le habían recomendado el motel ¿Cacháis? Como que lo habían grabado así sin su permiso Ahora aparte de esa polémica no fue lo único que hizo que esta serie fuese tan exitosa Si los temas sexuales eran graciosos Pero que a la vez era algo que nunca se había visto en la época Marry with Children fue como una anti-sitcom En un tiempo donde todas las familias de las sitcom eran bonitas y bien constituidas Estos buones eran como disfuncionales y marginales Y la gente se identificaba más con esto A pesar de ser exagerado Y como olvidar además los homenajes que hacían Y como olvidar además los homenajes que hacían Evidencia de esto es que a diferencia de muchas sitcoms contemporáneas Marry with Children se grababa frente a un público real Lo cual hace que nos suene todo tan putamente falso Fíjense por ejemplo en las ovaciones que recibía Al Bundy cada vez que entraba a escena Oh hi honey Era solo cosa de tiempo que en Chile brutalmente asesinaron esta serie Adaptar series exitosas para otro país no es algo nuevo ni exclusivo de Chile Para todos esos hueones que les gusta decir que nada Que en Chile solo sabemos copiar Y weá Sepan que Marry with Children tiene unas adaptaciones en países conche su madre Como Armenia Búlgaria Búlgaria Y Hungría Esa es la edad egésséges inde van Azt engem se te sosig El tema entonces no cae en hacer o no hacer las adaptaciones Sino en cómo se puede adaptar el material base con respeto Y lograr un programa que sea chistoso sin perder la esencia original Y aquí es donde Casado con Hijo se va a la reconche su madre rapidito Partamos primero por los datos técnicos y esas weafomes que a nadie le interesan Pero hay que hablar de ellos igual Casado con Hijo es una serie de megavisión Producida por Sony Pictures y Ross Film O Ruz No sé cómo se pronuncia Productora culida charcha que ahora está en quiebra A pesar de que años atrás había hecho programas bien buenos como Los Pati Perro O películas como Historias de Fútbol Está dirigida por Diego Rugier Un guionista y director argentino Que ahora está casado con la Javiera Contador Y que dirigió películas buenísimas como Sal, el primer western chileno Nada, nada Solo Sal Va, y sale Javiera Contador también Mitch ¿Recuerdan la película de mierda Alma que les hablé a un principio? Adivinen quién la dirige Pero nos estamos desviando del tema Married with Children fue violada, vapuleada, incinerada y ultrajada el año 2006 Por personas como Fernando Godoy, Dayana Amigo, Javiera Contador Y el muy putamente súper pésimo Fernando Larraín ¿Quién chucha elijo de Fernando Larraín que era actor? ¿Quién? ¿Quién chucha? Más importantemente aún ¿A quién le gusta o considera que Fernando Larraín es un aporte? Yo solo conozco a una persona que considera que Fernando Larraín es bueno Y ese es Sergio Ambadilla Bueno, dos personas si contáis a Roberto Nicolini Fernando Larraín interpreta a Tito Larraín Buah, ni siquiera fueron capaces de cambiarle el apellido Ustedes saben, po, Larraín es apellido de típica familia chilena Quien haya pensado eso debe ser el mismo genio en marketing Que se le ocurrió que un weón que colecciona moto Harley Davidson es un típico chileno Tan clarito Además que estos personajes tienen nombres así como La Titi, el Nacho, el Tito Weón así, familia supuestamente marginal Y tienen puro sobrenombre así de acuicado Ahora es el momento que hagamos una especie de versus entre cada aspecto de la serie No va a faltar al weón arenoso que va a decir Ay, no la podéis comparar con la original Tenéis que verla como una serie aparte No, todo lo contrario, si es una adaptación Pues las adaptaciones pa' qué son pa' compararlas con la original Pues bueno, si no, ¿con qué la voy a comparar? La intro es una canción que da más cáncer que la verdadera chucha Que nos muestra al pésimo Larraín haciendo un playback De una canción con una pésima letra Mientras los otros imbéciles hacen como una coreografía La original abre con un montaje de la vida penca de Al Bondi Y como todos le bolsean plata Con una canción de Frank Sinatra que es alusiva al matrimonio Javiera Contador no lo hacía tan mal Pero es que la Peggy igual era como Riga Y esta Contador es más fea que la Cresta El hijo Bob es conocido por ser un cabro como Virgen Y que quiere desesperadamente vender la pomada Y que es mino y se la da de que las mujeres lo desean Cuando en realidad tiene menos brío que campana y goma En La chilena, el Nacho Larraín es un pendejo Julián insoportable y mamón Que baila todos los capítulos como un conches humad estúpido Y se pone a gritar, guau La Kelly, la hija de los bandis Es la típica rubia súper tonta Bastante promiscua y más rica que la mierda La Titi es una concha de su madre Con una voz de pito más desagradable que la mierda Y que de rica no tiene nada Estoy apestada Esta ha sido la peor semana de mi vida, la peor O sea, según me calculo, hoy día es domingo Y todo el mundo me dice que hoy día es sábado Y de verdad yo no entiendo, me tienen confundida El par de vecinos originales, Steve y Marcy Eran un par de nerds más estúpidos que la cresta Que trabajaban en el banco Y eran así como el típico huevo ñoño Que todos le sacaban la cresta en el colegio La Marcy de hecho estaba en una eterna pugna con Alpo Y el huevo empezaba a la tratada de pollo Y de plana La pareja de la chilena, puta, te la puedo resumir en dos palabras Marcial Tagle Más na te digo Imposible identificarte con alguno de estos conches de su madre Si eran tan re sobreactuados y desagradables Pues bueno, ¿cómo? Marcy de hecho contaba con celebridades invitadas Como Pamela Anderson, la tía Carrer, la Mela Jovic y la Denise Richards La chilena tenía invitados como John Carlos B. Thatcher Hay un capítulo de Mary with Children donde toca Antrax En la chilena tocan los mocs Otros detalles como que en la chilena tienen un loro Mientras que en la original es un perro O la casa de los Larraín es bastante bonita y de dos pisos Para ser unos guanes supuestamente pobres Podría pasar peor a Podría Si no fuese por un gravísimo error Imperdonable El personaje principal Al Bundy era como la personificación del americano promedio Sign this petition and save the trees Who cares Hey mister sign this petition to save the world from nuclear holocaust Who cares Hey mister they're gonna raise our beer tax two cents Oh my god El Dakar Fernando Larraín Al Bundy era un hombre que pudo ser mucho Promesa del fútbol americano Pero que embarazó a su esposa y se quedó estancado You just flashed that badge of some registered voter buddy We're Bundys We hate cops El Dakar Fernando Larraín Al Bundy era un personaje Que a pesar de todo defendía a lo suyo Que era su familia Introducing the rest of the house This is the end of the banister Oh my god And I meet my wall El Dakar Fernando Larraín Al Bundy fue un héroe Con el que muchas personas se sintieron identificados Porque era un huevón que sabía de la vida Pero se dio cuenta tarde Como a muchos de nosotros nos pasa Y que a pesar de ello Siempre trataba de luchar por lo que le parecía justo A pesar de que siempre perdía $50 Y ahora Al Bundy va a vivir con un poco de dignidad Fernando Larraín es un payaso gritón sobreactuado Al Bundy además era un personaje Con carácter Cómo olvidar los discursos que se mandaban The trouble with America today son Is this Nobody stands up for anything anymore So can we have a phone? No No but it's pretty pathetic See we used to have slogans like Don't tread on me 54-40 or fight Tippy canoe and somebody too And all of a sudden people stop standing up for themselves Now we have slogans like Have a nice day Make love not war Hi I'm an American I'm sorry But por sobre todo Ed O'Neill era un actor que sabía Encarnar bien lo que el weón quería lograr ¿Cachai? Es cosa de hacer una simple comparación Well damn well you and me wanted this pool table How come she's the one racking the balls? Ow It wasn't worth fighting about Oh sure our rights are not important Anything a woman says is fine with us Jeez when did men become such losers It used to be so great to be a man Women were there to please us They'd look after the kids And we'd go out and have a good time That's the natural order of things What happened Steve? Well I'll tell you what happened Steve Somebody told women they should start enjoying sex too That was the beginning of the end Now they like it but it's work for us Everything's work for us It's this equality thing It's killing us La verdad es que no lo hemos conversado mucho con la Marcia No hemos tenido tiempo Lo mejor sería que habláramos De hombre a hombre Ya sé cuál es la pieza ideal para tu casa Una pieza de juegos No es una pieza cualquiera Es una pieza con una mesa de pool ¿No te gustaría jugar pool toda la noche sin interrupciones? Con unas pizzer heladitas Y comiendo así con la boca llena sin que nadie te critique Pero pienso que no es el momento apropiado para eso Yo tengo que tomar esa decisión con Marcia Pero si la Marcia ya tiene que se apropiar ¿Cuál? La cocina Tú tienes que disfrutar la vida Tú te mereces esa pieza Si eso aún no les convence Les recuerdo El de acá Es Fernando Larraín Sin embargo me queda una pregunta por hacer ¿Por qué el programa de acá fue tan puntamente exitoso? Yo me acuerdo los años que recién salió Todo el mundo lo veía Y la weá batió récord de rating Y todo el mundo hablaba ¿Por qué la titi que nació la reina? ¿Por qué weón? ¿Por qué era tan decisosa esta weá? Hasta el día de hoy la siguen retransmitiendo Weón En la mañana En la noche ¿Por qué? La respuesta sencilla es que la televisión chilena es una verdadera mierda Casado con hijo es una prueba fehaciente de ello Sin embargo Casado con hijo compitió con verdaderas plastas audiovisuales Como lo fueron Descarado Cómplice Charlitango Florivella Ahora Decir que Casado con hijo es mejor que estas basuras Solo explica el nivel de conchesumadrismo que hay en la tele Y el otro punto muy importante Que contribuyó fuertemente al éxito a esta porquería Es el mismo factor que hizo que la nana por ejemplo Fuese nominada un globo de oro La ignorancia La idea de una nana puerta adentro Es algo jamás antes escuchado Como un gringo culiao Por eso esta cagada de película les voló la cabeza Uno como chilensis no la encontró nada en el otro mundo Porque la nana puerta adentro es una realidad Hayan tenido una o no Married with Children era una serie que la gran mayoría de los chilenos no conocía Claro yo recuerdo haberla visto alguna vez en el 9 como a la 1 en la mañana Pero tenía un doblaje más tóxico que la chubucha Por favor déjame ir contigo Por favor Al Por favor en serio quiero ir contigo No Te lo diré una vez más Son mis vacaciones He trabajado duro durante todo el año solo Iré de vacaciones solo Ahora debe sonar muy de hipster decir Ay yo solo veo las películas o las series en su idioma original No me gusta verlos de bla 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 Pero es que es demasiado cierto Si no me creen Vean este clip de sangre eterna En español Coño Onda vital Plutón pepilo globo Los teleñecos Y todas esas hueas Menudo susto Lo siento No sabía que estuvieras tan concentrada en tus notas Por supuesto ¿Cómo va la entrevista? Pues no muy bien En realidad fatal No sé a quién entrevistar Porque no sé qué tipo de respuestas esperas de nosotros En fin ¿Quieres que...? No se trata de respuestas adecuadas No va a ser tu tesis Ah viste que la hueas como el pico Lamentablemente la gran mayoría de chilenos Nunca tuvo la oportunidad de poder disfrutar esta magistral serie en su totalidad Como debió haber sido Y no iba a faltar el hijo de perra que diera la oportunidad De colar un programa pésimo A la rabia Y muy mal actuar Para cobrar plata Y para que la gente se maravillara Y se volviera loca Porque en el país de los ciegos El tuerto es rey Lo único que me da un poco de calma Es que gracias al internet La gente está pudiendo acceder a series de alta calidad Desde temprana edad ¿Cachai? Trata de meterle ahora Casado con hijo A un hueón que haya visto The IT Proud O Peep Show O dramas decentes como Breaking Bad Así que no sé qué huella le habrá pasado Están todos aburridos Pero se los agradezco Ah y Seatian Badia me parece que se fue del país Así que solo quiero decirte a ti Seatian Badia Quédate allá por favor Y no volváis nunca más Concha de tu madre Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil Gracias.